Acercaos, acercaos, comprobad vuestra fuerza golpeando con este viejo martillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene que dar un golpe seco aquí con este martillo. Si suena la campana, gana un premio. Así. No hace falta habilidad, pero hay que ser muy fuerte. Yo quiero intentarlo. Deme un euro. ¡A la suerte! ¡Soy muy fuerte! Voy a probar yo. Apartado, dejadme sitio. Ten mucho cuidado, Papá Pig. No estás muy en forma. Sí, Papá Pig está un poco rechoncho. ¿Qué? Solo digo que Papá Pig tiene la barriga muy redonda. Deme ese martillo. ¡Papela! ¡Ven a tus maguesas! ¡Madre mía! Hola mamá cerdita Hola señora oveja, ¿podría Peppa hablar con Susy? Hola Susy Hola Peppa, ¿qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo Se escucha difícil Es imposible ¿Tú puedes silbar Susy? No, estupendo Más bien, es triste que no puedas hacerlo Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar No puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo ¿Qué sucede, Peppa? Peppa y Susie tuvieron una discusión. Pero extraño un poco a Susie, papá. Vamos a llamarle a Susie. Hola, señora cerdita. ¿Puede hablar Susie con Peppa, por favor? Hola, Susie. Hola, Peppa. Volveremos a ser amigas si dices que lo sientes. Siento mucho decir que hiciste trampa. Aunque yo sé que sí le hiciste. Bueno, siento mucho que hayas sido mi mejor amiga. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tu me hagas!